Este logo no se os olvidará, es Alipay, la base de nuestro vídeo. Cuando abráis veréis esta pantalla. Alipay no es una aplicación sólo de pago, que es su principal función, sino que es una aplicación integrada total. Es decir, cualquier cosa que quieras hacer lo puedes hacer a través de la aplicación. No tienes que andar bajándote 5.000 millones de aplicaciones como puede ser nosotros allí. Es decir, tienes la parte principal de arriba, que son las de pago, que es escanear, que es cuando tú entras a un comercio y tiene un código. Entonces tú lees el código, tú pones la cantidad, que es una especie de donación de dinero. Es decir, que tú tomas la acción de poner la cantidad. Pago es cuando ellos hacen una cuenta y tú pasas, que sería nuestra tarjeta de crédito. Transporte es que tú en cada ciudad, tú le pones la ciudad donde es, entonces tendrías la tarjeta para viajar. Es decir, ya sea metro, ya sea autobús, ya sea trenes, ya sea lo que tú quieras. Tú le pones la ciudad y tienes el título integrado, no como nosotros allí, que tienes que buscar la tarjeta y demás. Luego cartera, que eso ya es más para gente local, que es para tener ahí solo monedas, o sea, dinero para dejarlo, como nosotros con nuestra wallet. Y luego tiene el resto de aplicaciones, que es de información, que ahí puedes desde alquilar bicis eléctricas, coger vietes de tren, coger un Uber, hacer intercambio de visitas. Uno que es súper importante, que es traducción. Ella, la aplicación misma, tiene un sistema que es de traducción, es decir, que está hecha en inglés, pero cuando te entras en, depende de qué aplicaciones, pues no está totalmente traducida. Entonces, tú le das al botón y te lo traduce directamente, tarda un poquito, pero funciona. Y luego tú le puedes ir añadiendo aquí aplicaciones, la que tú quieras, o sea, tú puedes, estas son las principales, y tú puedes ir añadiendo a lo que, lo que quiera de vida, transportes, conveniencia, vida. Que claro, nosotros para nuestro viaje utilizamos las principales tren, hoteles, que es Trip, también vale, es la misma de Trip, y Didi, que es para la gente una especie de Uber, pero aquí, y el traducción, que este es básico, que también lo utilizan ellos para hablar contigo. Las conversaciones son mucho más, mucho más fluidas, es decir, para pagar simplemente le daríamos aquí, pum, te sale el código, tú le darías el código, no os preocupéis, porque tú eliges la tarjeta de crédito, también puedes recibir dinero y hacer transferencias. Tenemos aquí el escaneo, que ya lo que he comentado, que es cuando tú tienes el código, por ejemplo, tú compras un paraguas y tú tienes que poner aquí la cantidad y el transporte. Es la tercera opción. Esta opción nos permite que cuando vayamos a cualquier ciudad, ya no salga directamente, habéis visto, el código. Con esto lo paso directamente por la máquina y me detecta el inicio, cuando salgo lo vuelvo a pasar y entonces me sale el precio del billete y me lo cobra directamente y demás. Entonces no tienes que hacer nada. Como os he comentado, esta aplicación, por ejemplo, son china. Entonces le damos aquí al traductor, aunque cuando llegues un momento ya te la conoces. Entonces tú eliges aquí la ciudad, la ciudad en la que tú estás, estas son las principales, pero son todas las ciudades. Entonces tú tienes aquí todas las ciudades de China y entonces se transforma en el móvil, en la aplicación de cada ciudad. En este caso estamos en Beijing, pues tenemos el Beijing. ¿Qué lo queremos traducir? Lo tenemos aquí. Entonces en Beijing, pues ¿qué tenemos? El bus, que si queremos coger la aplicación de bus. Subway, si queremos la de metro, que es la que tengo activada. El 13451307, este es el de tren, es la aplicación de tren. Y luego también me permite ride, que si quiero coger un coche o la bici. Y ticket bus, es decir, que tú te vas pasando, te la vas configurando y además cuando tienes un problema, le das aquí y te la traduce. ¿What are you going? ¿A dónde vas? Y quieres ir en coche, en tren. Es decir, no tienes que ir bajándote millones de aplicaciones, sino que tú simplemente vas avanzando por aquí. El único problema es que es personal. Es decir, que este billete, ¿no? Este billete de metro, que al final ya te aprendes dónde está, es lo que significa metro. Claro, va por persona. Si tú quieres, pues soy dos personas viajando, pues necesitarías la otra aplicación con tu nombre. Para que funcione totalmente la aplicación y que todas las aplicaciones vayan directas y no tengas que registrarte en todas, lo que tienes que hacer es validar tu identidad. Esta validación de identidad, que yo ya la tengo hecha, ya te sale directamente aquí en funciones. Mi factura, mi balance, tú tienes aquí todas las compras que has hecho. Cuando tú tienes, ah, he hecho la transacción o no. Pues tienes aquí todas las cuentas, que ahora lo puedes ver, porque aquí las estás utilizando todo el santo día. Tienes aquí todas las compras que tú has hecho, con todas las cantidades, el comercio, este es el billete de tren, esto es lo de la vida. Aquí tienes, aquí todas las veces que utilizas el WeChat. Esto siempre funciona con internet. Hay algunos que tienen nada más que tienen el NFC, este, pero no está tan habitual. Tienes aquí el balance, mis facturas son positivas y las tarjetas bancarias, que tú lo puedes vincular. Ahora funcionan con tarjetas bancarias internacionales, aunque nos hemos encontrado en un caso en el cual la tarjeta que se piden es nacional. No es muy habitual, pero puede pasar. Tú tienes que vincular tu identidad con tu pasaporte para tener un acceso total. Nosotros lo hemos puesto con un teléfono que no es chino, tenemos nada de alta en España. Sí que es verdad que para algunas redes wifi y demás sí que te piden conectarte con un teléfono chino. Para darte alta con el pasaporte también te obligan a hacer fotos, una foto sonriendo, una sin sonreír o no sé cuánto. Yo creo que con esto ya tenéis suficiente para empezar a pagar y moveros por China. Otra cosa importantísima es el VPN. Ahí existe una guerra comercial entre China y Estados Unidos y eso significa que tú cuando llegues a China te bloquearán todas las aplicaciones americanas. Es decir, ni funcionará Google Maps, ni funcionará tu correo electrónico, ni WhatsApp, ninguna red social. Es decir, te tendrás en comunicado si no has conectado antes el VPN. Eso es otro vídeo, eso es otra historia, pero tenerlo en cuenta porque eso es muy importante. Evidentemente para el IP, una aplicación china no afecta. Igual que hay otra aplicación que es el WeChat o WeChin, que es exactamente lo mismo pero en verde, digamos. Y esta es, digamos, que la competencia total y habrá sitios en los cuales solo se necesite la WeChin. Os vamos a explicar brevemente cómo funciona WeChat. Cuando lo damos de alta nos ponen este mensajito. Es como si fuera una aplicación de WhatsApp venido arriba. Así que nos encontramos lo que es la zona de chats, en la cual tendremos todos nuestros contactos. Esta aplicación se tiene que invitar. Así que tienes que conectar con algún chino, algún amigo o algo que lo tenga para poder verificar tu identidad. Las dos funciones que tenemos para pagar, que es escanear. Cuando nosotros encontramos un código QR, lo tenemos que leer y poner en nosotros la cantidad, en el cual lo tenemos aquí en descubrir, escanear. Luego tenemos otra parte que es la que encontramos que ellos hacen la cuenta y es como pasar la tarjeta de crédito. Pues entonces tendríamos aquí la misma distribución del otro, que depende o leerían un código del otro la máquina, pero ya se abría directamente. Luego te pedirían un código PIN y ala, ya lo tienes, al lío. Luego le podemos asignar la tarjeta que queramos. También acepta tarjetas extranjeras. Aunque el artefacto es un poquito diferente, también nos encontramos que tenemos las mismas aplicaciones del Digi, tenemos la de tren, tenemos para viajes y demás. Es decir, que son bastante complementarias. Vamos a comprar con ayuda a esta señora en la máquina. Eliges la bebida. Le das. Le sale en la pantallita. Olé. Eliges la cantidad que tú quieras. Ya tienes aquí tú, tu bebida. Olé. Pati.